en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Bienvenidos al Desafío de la Vida Programa cultural que tiene por fin la evolución del ser humano independientemente de la edad, sexo y circunstancia Conducido por Alejandra Mónaco y Susana Falco Panacea Atención de adultos mayores en instituciones a domicilio Responsabilidad y seriedad profesional Todos los días del año, las 24 horas 11-5404-4346 Peluquería Valentina Unisex, cuidado de cabello Cambio de look Pedicuría, manicuría clásica y con esmaltado semipermanente Permanente y colocación de pestañas Un ambiente agradable y tranquilo donde el trato es personalizado Solicitar turno al 11-3401-6999 Diamonte 2209 Capital Atendido por su dueña Nati Odontólogo Carlos Fernández Odontología General Odontología Conservadora y Preventiva Consultas y turnos 11-56-61-97-95 Doctor Aldo Dapra Médico oftalmólogo Oftalmología General Consultas de segunda opinión Complicaciones oftalmológicas de la diabetes Para turnos enviar mensaje por WhatsApp al número 15-66-75-3971 Genoveva, restaurante y eventos Para salir del estrés de capital en Carlos Ken Menú a tenedor libre, tabla de fiambres Empanada frita, asado, vacío y lechón al asador Chorizo, morcilla, chinchulín, pechito y bondiola de cerdo Ensaladas, papas fritas, pastas caseras y postres Emilio Mitre 493 Carlos Ken 11-69-93-96-61 Terafizú ¿Estás estresada o estresado? ¿Te sentís agotada o agotado? ¿Hacés cualquier movimiento y todo te cruje o duele? El estrés, la desarmonía en el cuerpo humano Y el estilo de vida urbano tóxico Has empezado nuestro día Tranquilo, en Terafizú Tenemos la solución para promover tu bienestar Masaje descontracturante Antiestrés Reductores Alineación de chakras Reflexología Terapia del dolor Todo para verte y sobre todo, sentirte bien Solicitar turno al WhatsApp 11-3207-0013 Doctora Alejandra Mónaco Terapia floral Elixires de gemas Radiestesia Meditaciones Cuencos Registros akashicos Aromaterapia Reiki Master Solicitar turno al 15-32-60-3288 Relogería Luzan Service de relojes Relojes empresarios Billuterí Plata Regalería Rodríguez Peña 718 Capital Federal 4-816-4127 Hola, 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 queridos amigos ¿Cómo están? Buenas tardes ¿Contentas una vez más de poder estar con ustedes acá compartiendo? Sí, buenas tardes a todos Es un placer, como siempre Estar con todos ustedes Y con el agradecimiento siempre a Gerardo que está con nosotros apoyándonos en todo Sí, exactamente, gracias Gerardo Bueno, hoy tenemos nada más y nada menos que el tema desórdenes metabólicos, el cuerpo habla y retinopatía diabética ¿Y quién nos va a visitar hoy, Susi? Hoy tenemos una persona muy especial en donde nos va a hablar sobre retinopatía diabética y es el doctor, médico odontólogo, jefe del servicio de la clínica San Camilo, el doctor Aldo Dapra. En el segundo bloque nos vamos a comunicar con él y le agradecemos desde ya el aporte que nos va a dar sobre esta patología Bueno, también queremos contarles que se comunicó con nosotros el último ganador de Genoveva, Santo Centurión ¿Le gustó? Que estaba fascinado, muy agradecido, que le encantó como lo trataron Bueno, también nos dijo Raúl y también nos dijo la otra participante que estaba muy contenta con Genoveva Así que bueno, muchas gracias Genoveva por acompañarnos Y también queremos agradecerle como siempre a Valentina Bueno, Valentina Que es nuestra peluquería de confianza que nos deja así hermosas Y ahora vamos a ver Aparte hay otra cosita más que hay que comentar Que la semana próxima tenemos el otro sorteo Y que por favor se puedan comunicar como siempre con sus últimas tres cifras del DNI A Instagram, a Facebook o al mail, el desafiodelavida.gmail.com Exactamente, tenemos el próximo sorteo Y ahora vamos a ver unas imágenes Porque nos preguntaron dónde habíamos parado en Lobos Íbamos a pasarles unas fotitos cuando Gerardo pueda De Rancho La Clotilde en Lobos que nos han atendido también ¿No? Es un lugar hermoso para descansar Y mirá qué lindo lugar, Susi Así precioso, con galería para los que no estén viendo No hay ningún tipo de contaminación, nada Todo con protocolo como corresponde Además no hay varias cabañas, hay una cabaña sola Así que es un lugar hermoso Bueno, y entremos de lleno en el tema de hoy ¿Qué son los desórdenes metabólicos? Es cuando el cuerpo nos empieza a hablar A decirnos que algo no está funcionando bien Entonces nos empieza a mandar señales Como es la hipertensión En los niveles altos de azúcar En los niveles altos de triglicéridos Y cuando se junta todo eso Se forma lo que se llama Síndrome metabólico Que es un desorden a nivel general Donde nos empiezan a aumentar El riesgo de tener enfermedades cardíacos Accidentes cerebrovasculares O diabetes de tipo 2 Pero para entrar de lleno en ese tema No es que un día nos encontramos con este cuadro No sé de dónde salió y vino En realidad decimos el cuerpo nos habla Y nos va mandando señales ¿Y vos qué nos querés contar del tema que el cuerpo nos habla? Te iba a decir que hay una relación directa e intensa Entre las emociones, los órganos Y los síntomas que podemos experimentar Entonces con respecto a lo que vos decís Me parece, ¿no? Exacto, hay una correlación Sí, porque seguramente hemos oído hablar Más de una vez que la mente controla el cuerpo Pero el funcionamiento biológico del cerebro Es el que hace, ¿no? Que esto sea así Que exista una relación Entre el pensamiento y cuerpo Y entre la emoción y síntomas Claro Y cuando una persona tiene un momento así De ira prolongado De estrés prolongado ¿Qué es lo que pasa? Un ratito de estrés ¿Qué te produce? Bueno, durante Parece ser que hubo una investigación Que dice que con un pensamiento negativo en la cabeza Durante un minuto El sistema inmunitario Queda durante aproximadamente 5 horas En una situación delicada Por lo que Si estos pensamientos y emociones negativas Se mantienen en el tiempo Estaremos más dispuestos, ¿no? A contraer enfermedades Por la debilidad del sistema inmunitario Que nos protege Imagínense, queridos amigos Si en un minuto de estrés importante Por 5 horas Nuestro sistema inmunológico Queda reprimido Si vivís en una situación de estrés constante Entonces Las defensas las tendrías sumamente bajas Esa es la relación El punto a lo que queremos llegar ¿Y qué más podemos decir? De que el cuerpo nos va hablando Nos va mandando señales Cada órgano tiene un significado Un día El problema que tenemos Como cultura occidental Es que cuando nos duele algo Tomamos una medicación Para contrarrestar Ese dolor Esa síntoma que aparece Que es lo que nos había contado Nuestro doctor Feintuch Cuando lo tuvimos en nuestro programa Que lo vamos a volver a invitar Si el doctor quiere participar con nosotras Que el problema que hay En lo que es la alopatía Es que tenemos la cultura De tener fiebre Y te bajo la fiebre Te duele la panza Te doy un medicamento Para que no te duele la panza Pero ese síntoma Nos está hablando Y la importancia Que tiene ese síntoma De escucharlo ¿Por qué te duele la panza? ¿Por qué tenés ese dolor en el pecho? Cuando nos duele el pecho ¿Realmente qué? ¿Que nos duele el corazón O que tenemos una angustia? Bueno Hay órganos Por ejemplo Como el corazón O el intestino Que se relacionan Con la alegría Con los estímulos En cambio El exceso de excitabilidad El estrés O la ansiedad Pueden causar Taquicardia Insomnio Falta de concentración Y las personas obsesivas Y que se desbordan emocionalmente Suelen tener Un desequilibrio Cardíaco O digestivo También Claro Cuando hay ira Se resiente A nivel hígado Entonces después Cuando aparece Una patología Severa A nivel De determinado Órgano No es que de repente Apareció eso Sino es que Nos fue diciendo Vení Mirá Nos fue prendiendo Esa lucecita amarilla Que en un momento Después lamentablemente Se convirtió En luz colorada Que es lo que nos decía El doctor Pablo Feintuch No tenemos que Anular Esos síntomas Que van apareciendo ¿Por qué? Porque nos están Indicando algo Tampoco bueno Por supuesto Padecerlos Pero Ir consultar al médico Y ir teniendo en cuenta ¿No? Y decíamos Que todo esto Nos lleva a lo que se llama Desorden Son desórdenes metabólicos ¿No? Los desórdenes metabólicos ¿Cuáles son? Uno son La presión alta De hipertensión Entonces Cuando nos sube La presión arterial Algo nos está indicando Esto es importante Hacemos un programa Hoy Muy Para que todos Tengamos en cuenta La importancia Y decimos Si soy hipertenso Y no lo tengo en cuenta Bueno Pero un permitido Y le echo un poco de sal Al sándwich Que estoy comiendo ¿Qué es lo que Hay que tener en cuenta? Entonces La hipertensión La presión elevada Nos está indicando Que O no estamos orinando bien Que el corazón Indudablemente Nos tiene que bombear Más fuerte la sangre Para que llegue a las extremidades O sea Que hay algo Por lo que A mí Se me presenta El cuadro de hipertensión El otro tema Que hay que tener en cuenta Es el tema De la masa muscular El diámetro del abdomen El diámetro del abdomen Es muy importante Ah Está más gordito Bueno No es por el gordito O el delgadito Cuando se exceden Determinadas medidas Eso también es un desorden Entonces Algo me está diciendo Bueno Pay attention Hay algo que no está bueno Que tenés que tener en cuenta El otro nivel Otra cosa Que tampoco La gente lo toma Con seriedad Es el nivel de triglicéridos ¿Y qué es El nivel de triglicéridos Y de colesterol? Son las grasas Que están circulando En la sangre Y todas esas grasas Que están circulando En la sangre Nos van tapando Las venas Y las arterias ¿Y qué problema Te traen? Bueno Las venas y las arterias Vienen a ser como Las cañerías En el cuerpo humano Y después Tienen que llamar El destapador Eso es lo que hacen Cuando te pasan Un estén O te hacen Un bypass Porque el bypass ¿Qué es? Que la gente dice No sé No distingo El estén Es Se pasa Un catéter Y se pone una malla Y la malla Te abre Esa vena O esa arteria Para que la sangre Circule Y el corazón Se sobrecargue Porque ¿Cuál es el problema Que un corazón Se sobrecargue? Y que viene Lo que se llama Hipertrofia cardíaca Que el corazón Es un músculo Y Se engrosa Es como si vos Hacés mucho tiempo Bíceps Si vos haces bíceps Agarrás una pesita Y dele que te dele Vas a tener unos músculos Que vas a hacer Popeye Bueno Lo mismo pasa con el corazón Con el caro cuore Vos Tenés que bombear más fuerte Para que llegue a las extremidades Y entonces ¿Qué hace? Se agranda Pero no es que eso Es re buenísimo Que tienes un corazón enorme Sino que lo estás Hipertrofiando Lo estás haciendo percha O sea Que acá en este punto La prevención Sería un punto importante Para las personas Que a veces no creen Y ya ¿Para qué voy a ir al médico? Si estoy bien Pero no importa Bueno Y lo otro que quería decir Porque en las preguntas Que nos han llegado Susi Dentro de la hipertensión Y hablábamos El tema de los triglicéridos Que estuvimos chateando Con nuestros amigos oyentes Es ¿Qué es el bypass? Entonces decíamos El estén es Te pasa un catéter Y te pongo una malla Que se extiende Se abre Y abrimos la luz Abrimos La luz De ese tubo Pero a veces Ese tubo está tan tapado Que es como un caño Que está lleno de sarro Y no lo podés usar más Entonces ¿Qué se hace? Se saca una vena Una arteria Del mismo paciente Donde no hay rechazo Y se hace una especie De puente Entonces Ese puente Es lo que se llama bypass ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo descubrió eso? Nuestro amado Doctor René Favaloro ¿No? Exacto Que los argentinos No tenemos siempre Muy en cuenta Las 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 Croniotecas Que tenemos Exacto Y aparte el aporte Que nos hizo el doctor Favaloro ¿No? En su ciencia Y en esa especialidad Entonces cuando se hace un bypass Lo que hay es Se anuló Una parte De esas arterias O de esa vena Y se hizo un puente A otra que andaba mejor ¿Cuál es el problema? Que el síntoma Ahí el síntoma desaparece El problema desaparece Pero si el paciente No se cuida Y bueno Va a seguir tapando El resto de las cañeras Y ahora Ale ¿Qué nos podés comentar De cómo se combate? ¿Cómo se combate? Y un factor más Que faltaba decir Que es importante Y que la gente No lo tiene muy en cuenta Que es el nivel De azúcar en sangre Que eso nos va a dar pie A lo que después Nos va a contar El doctor Aldo Dapra De la diabetes Claro De la diabetes El nivel de azúcar en sangre Hay unos valores Que son los normales Los esperables Los deseados Y cuando se sube Ese nivel de azúcar en sangre Empezamos con las complicaciones ¿Cuáles pueden ser? Una es la retinopatía diabética De la cual nos va a contar El doctor Aldo Dapra Otros son el pie diabético Bueno, se van resintiendo A nivel de riñones Todo lo que es la depuración Y demás ¿Y qué me decías Susi? ¿Qué me querías preguntar? ¿Cómo se combate? ¿Cómo se combate? Claro ¿Cómo se combate? Aparte de saber Que en principio Uno tiene que prevenir Ir al médico Asesorarse ¿No? De cualquier síntoma Pero estaría importante Que nos cuentes un poquito De cómo se combate Todo este Fundamentalmente Cuando empiezan los desórdenes Que te estabas prendiendo Esa lucecita amarilla A la que todos tendríamos Que saber escuchar Y que nos hacemos Los tontos Y no la vemos Porque todos nos damos cuenta Cuando no estamos bien Cuando algo te está mandando El intermitente Es mejorar las condiciones Higiénico-sanitarias Y esas que son Tratar de caminar Tratar de cuidar Cómo nos alimentamos Que no quiere decir Vivir a dieta Sino comer sano Que es distinto Una cosa es no comer Que la gente asocia La dieta con no comer Y la dieta quiere decir Una dieta saludable Comer variado Bajo nivel de grasa No fritos No tantos alimentos procesados Caminar Ejercicio físico Parte de Los desórdenes metabólicos Como vos bien nos dijiste En un principio Es el nivel de estrés Entonces El tener actividades recreativas También Favorece A tener una buena calidad de vida ¿Por qué? Porque si vos vivís Bajo un estrés constante Tu sistema inmunológico Como bien nos contaste Susi Se deprime Y te agarrás Cualquier Picho que pasa caminando Cualquier desenlace Importante Que puede tener Sobre el cuerpo Vivir en una situación De estrés De tristeza Por eso Hay que Cuando uno tiene un duelo O lo que sea Hay que Separar Entre lo Lo normal Y lo patológico ¿Quién dice Que es patológico? Bueno Nadie puede decir Hay cosas que no tienen Tiempos definidos Pero cuando se extiende Algo mucho en el tiempo Estamos entrando En el terreno De la parte patológica Y el otro tema Otra condición higiénico-sanitaria Muy importante Es el tema del sueño El descanso Que es sumamente importante Y no va solamente Con la cantidad de horas De sueño Si que eso es un mito Si es verdad Que tenemos que tener Una cantidad de horas de sueño Pero La calidad del sueño Porque El paciente Se despierta Con el cuerpo descansado O se despierta Totalmente agotado Entonces Eso es otro hábito Que hay que tener en cuenta Y después Por supuesto El consumo de alcohol Que sea moderado Dentro del esperable No es que no podés tomar Una copa de vino O El tabaco Bueno Es perjudicial Pero Si alguien fuma un cigarrillo No le va a traer Mayor inconveniente El tema es De todo lo que vos hagas Las cantidades de lo que vos hagas ¿No? Por lo tanto Ale Que tenemos que aprender ¿No? A vivir con nuestras emociones Buenas o malas Saberlas controlar Gestionar Comprenderlas ¿No? Aunque No las exterioricemos Debemos saber ¿No? También que pueden indicar Que algo no funciona bien Y pensar que la enfermedad Que puede tener Un origen emocional Causado por algún tipo ¿No? De sentimiento A veces no manifestado Como tal ¿No? Se proyecta Se proyecta siempre En el plano físico Exactamente No hay forma Se traslada todo Todo lo que uno Y aparte también El de otro tema es El no expresar Como decía Bueno Me lo callo Eso por algún lado Va a saltar En algún momento Las cosas saltan Entonces decíamos Cómo se combate Y cómo se diagnostica Capaz que también Sería importante Pues la gente dice Bueno Está bien Algo me está mandando Una alerta ¿Qué hago? ¿Cómo me manejo? Bueno ¿Qué tengo que hacer? Y hay distintas áreas De la medicina Que nos pueden llevar A indicar Que tenemos un desorden Uno Es la parte cardiológica La hipertensión Y demás Ahí se controla también Aparte del tema La hipertensión Si los vasos Están en condiciones Que son los ecodopler De cuello De vasos De miembros inferiores Y demás La parte endocrinológica Porque a veces Podemos tener Alterada alguna glándula interna Como hacer la tiroides Y entonces Ahí se nos empiezan A alterar valores El páncreas Y demás Y todo lo que es Medicina interna O sea que no es Que hay un médico Voy a este Que me va a decir Qué desorden tengo Sino Que en los análisis De rutina Es donde se manifiesta A eso iba En los análisis De rutina O sea que habría Que tomar conciencia De que todos los años Debería hacerse Análisis de rutina En los cuales Ahí se puede manifestar Algún desorden Sí Y allí está Es importante La medicina preventiva Exacto Los análisis de rutina En las mujeres El tema Ginecológico En los Tanto mamas Como todo lo que es PAP Y demás En los hombres A partir de los 50 años El tema Del tacto Por el tema Prostático Y la videocolonoscopía Por el tema Del cáncer de colon Sí Vos fíjate Susi Bueno Nos estamos saliendo Un poco del tema Pero vale la pena Mencionarlo Que hasta hace unos años Los que se morían Por ejemplo De cáncer de pulmón Y infarto La mayoría eran hombres Y ahora las mujeres Nos empezamos a igualar Y no es por la liberación femenina Eso siéndolo en tono gracioso Sino que es porque La mujer realmente Sí Con respecto a la liberación femenina Es porque la mujer Empieza a hacer Las mismas actividades Que el hombre En cuanto a trabajo Fuma Madruga Se estresa Igual que el hombre Entonces se empieza A equiparar El tema Por ejemplo El cáncer de pulmón En un momento Era muy preponderantemente Masculino Y poquito De mujeres Y hoy por hoy Está más igualado ¿No? Claro Entonces ¿Cómo influye? Ahí vemos Cómo influye El estrés El estrés Y el estilo de vida Sí, sí El estrés Es muy importante Porque Es un tema De que No se maneja No Sabemos A veces No expresamos Las emociones Y bueno Y todo eso Nos lleva A un desencadenante Empieza con algunas Luces amarillas Y después viene En lo que llamamos El síndrome metabólico Que es cuando Ya tenés La luz coloradita ¿No? Pero bueno El día que tenés La luz coloradita Tenés que tomar Cartas en el asunto Con la medicación Correspondiente Este Lo podés Contrarrestar O tener la mejor Calidad de vida posible Y con esto Estamos dando el pie El tema De la retinopatía Diabética Dijimos que va De la mano Con los niveles De azúcar En sangre ¿No? Que es lo que se llama Diabetes Que la diabetes Hay dos Hay de tipo 1 Y de tipo 2 Una es la insulino Dependiente Y la otra La que no es Insulino Dependiente Entonces Que después Pues bueno Ya capaz que Después el doctor Dapra Nos va a desasnar Un poco Sobre esos temas Bueno Ahora vamos a ir Al corte Y en el próximo Bloque entonces Vamos a poder Conversar con el Doctor Aldo Dapra Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos En Vicente López Seguimos trabajando Para estar cada día Más seguros Por eso Seguimos invirtiendo En tecnología Al servicio de la seguridad Sumando nuevas cámaras Renovando los Chalecos de nuestras Fuerzas Invirtiendo en cámaras Portables Y en más puntos seguros Vivamos Vicente López Estamos llenos De historias verticales Girá tu celular En Catamarca Tenés algo distinto Para contar Girá Girá No te pierdas De nada Vení a contar Una historia distinta ¿Quieres descubrir Algo distinto? Girá Y vení a Catamarca No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna De los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Si a la casa propia Si a fabricar acá Si a vivir tu identidad Como se te cante Si a pagar menos impuestos A las ganancias Si a la educación pública Si a bajar la inflación Y a recuperar el trabajo Si a volver a la cancha Si a sentirme más segura Obvio que si Claro que si Sabes que si Si Re Victoria Tolosa Paz Daniel Goyán Candidatos a diputados nacionales Por la provincia de Buenos Aires Frente de todos Lista 507 Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Para trabajar Trabajar Y trabajar Por la provincia Estamos juntos Para que seamos Cada vez más Los que construimos Un nuevo rumbo Para la Argentina Lorenzo Natali Candidato a diputado provincial Por la provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Tranquilidad No solamente Poder andar sin miedo Tranquilidad Es tener trabajo Tranquilidad Es que no falte comida En la mesa Tranquilidad Es que tus hijos Tengan futuro Tranquilidad Es que la política No esté del lado Ni del otro Sino del tuyo Vivir con tranquilidad Randazzo va con vos Lista 508 Frente vamos con vos Candidatos a diputados nacionales Por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro Informate en ecomedios.com Seguinos en tiktok Arroba ecomedios 1220 Panacea Atención de adultos mayores en instituciones a domicilio Responsabilidad y seriedad profesional Todos los días del año Las 24 horas 11-5404-4346 Peluquería Valentina Unisex Cuidado de cabello Cambio de look Pedicuría Manicuría clásica Y con esmaltado semipermanente Permanente y colocación de pestañas Un ambiente agradable y tranquilo Donde el trato es personalizado Solicitar turno al 11-3401-6999 Diamonte 2209 Capital Atendido por su dueña Nati Odontólogo Carlos Fernández Odontología General Odontología Conservadora y Preventiva Consultas y turnos 11-56-61-97-95 Doctor Aldo Daprá Médico oftalmólogo Oftalmología General Consultas de segunda opinión Complicaciones oftalmológicas de la diabetes Para turnos Enviar mensaje por WhatsApp Al número 15-66-75-39-71 Genoveva Restaurante y eventos Para salir del estrés de capital En Carlos Ken Menú a tenedor libre Tabla de fiambres Empanada frita Asado Vacío y lechón al asador Chorizo Morcilla Chinchulín Pechito y bondiola de cerdo Ensaladas Papas fritas Pastas caseras Y postres Emilio Mitre 493 Carlos Ken 11-69 9-93-96-61 Terafizú ¿Estás estresada o estresado? ¿Te sentís agotada o agotado? ¿Hacés cualquier movimiento y todo te cruje o duele? El estrés, la desarmonía en el cuerpo humano y el estilo de vida urbano tóxico has empezado nuestro día. Tranquilo, en Terafizú tenemos la solución para promover tu bienestar. Masaje descontracturante, antiestrés, reductores, alineación de chakras, reflexología, terapia del dolor. Todo para verte y sobre todo, sentirte bien. Solicitar turno al WhatsApp 11-3207-0013. Doctora Alejandra Mónaco, terapia floral, elíxires de gemas, radiestesia, meditaciones, cuencos, registros akashicos, aromaterapia, reiki master. Solicitar turno al 15-32-60-3288. Relojería Lufsan, service de relojes, relojes empresarios, billutería, plata, regalería. Rodríguez Peña, 718 Capital Federal, 4-816-4127. Bueno, ya estamos de vuelta y queríamos agradecer a nuestros amigos de Relojería Lufsan que nos están acompañando y que se suman a todos los que nos están apoyando siempre. Y ahora vamos a tener una comunicación con el doctor Aldo Dapra. Doctor Dapra, ¿está en el aire? Así es. Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, doctor Dapra. Muchas gracias. Un gusto poder saludarlas y gracias por la invitación a participar en el programa. Bueno, en realidad es un gusto para nosotras tenerlo aquí y que nos pueda conversar sobre la retinopatía diabética que es tan importante hoy en día. Sí, le íbamos a hacer una primera pregunta que sería, ¿qué es la retinopatía diabética? Bueno, cómo no. Bueno, en principio vamos a hablar un poquito de la diabetes. La diabetes es una enfermedad, como ustedes mencionaron muy bien, metabólica. El azúcar es importante porque es la energía que oxigena las células y los tejidos de todo el organismo. Cuando es poca, produce una hipoglucemia, lo cual nos genera un malestar. Cuando es alta, produce una toxicidad en los tejidos. Fundamentalmente la diabetes es una enfermedad vascular que afecta la pared de las terapédias y las venas y eso genera alteraciones en los tejidos terminales, donde hay circulación terminal como los riñones, corazón, del cerebro y, por supuesto, en la retina, que es una retina membrana que está muy vascularizada y sufre mucho esa alteración. Yo creo que es importante recalcar que todas las personas que tienen antecedentes familiares de diabetes deben hacerse un chequeo y hacerse un test de tolerancia a la glucosa, que es un test de provocación a fin de determinar si el organismo está metabolizando correctamente la glucemia. Nosotros estamos muy acostumbrados a la medicina curativa. Culturalmente vamos al médico cuando tenemos síntomas. Lamentablemente la diabetes produce síntomas tardíos cuando ya la enfermedad está instalada y ya ha generado problemas. Por lo tanto, es importante hacerse lo que se llama el chequeo o el control periódico. Y también, bueno, la medición de la glucemia está muy bien, pero hay un examen que es la hemoglobina glicosilada, que es la que da un valor del promedio de la glucosa de los últimos tres meses. Eso es un valor más objetivo que la medición diaria, que varía durante todo el día y de un día para el otro. Por lo tanto, es importante tener en cuenta la prevención para evitar justamente que se produzcan las complicaciones que son graves. Y la retinopatía diabética, en fin, produce, como les decía recién, un daño en los vasos sanguíneos de la retina. Estos vasos comienzan a perder calidad en sus paredes y por lo tanto tienen fuga de líquidos que circulan habitualmente. Y también se pueden cerrar e impedir que la sangre fluya normalmente. Y muchas veces se generan nuevos vasos sanguíneos que son anormales, débiles y que también contribuyen a generar complicaciones. En general, para hacer un esquema, podemos decir que existe lo que se llama una retinopatía diabética no proliferativa y una retinopatía diabética proliferativa. En general, en la no proliferativa se produce la fuga de líquido y eso genera edema, fundamentalmente en una zona de la retina que es la mácula. La mácula es, desde el punto de vista funcional, más importante en la visión, porque es la que nos permite ver los colores, los detalles, nos permite leer, ver las formas. Y ese, entonces, es un síntoma muy frecuente en esta etapa de la diabetes. Entonces, cuando sigue avanzando la enfermedad, se genera la retinopatía diabética proliferativa, que es la etapa más grave, porque genera todo un fenómeno de nuevos vasos, hemorragias, que hacen que la gente empiece a perder calidad de visión, campo visual, etcétera, ¿no? Y básicamente es muy grave esta etapa y puede hacer perder a la visión central, como la periférica, o sea, la ceguera. El tema es que hay... La primera causa de pérdida de visión es la catarata, que felizmente tiene una solución muy buena técnicamente, que reconstituye totalmente la visión. Y en segundo lugar está la retinopatía diabética y el glaucoma. Estas dos patologías son tan graves que producen ceguera irreversible. Lamentablemente, al día de hoy, la ciencia no ha podido revertir estos cuadros, por lo tanto, siempre hay que tratar de hacer el diagnóstico temprano y el tratamiento temprano para evitar llegar a este estadio. ¿Y cómo se trataría, doctor Dapra, la retinopatía diabética? Bueno, la retinopatía diabética se diagnostica con el control con los médicos talmólogos. Y lo que pasa es que, al ser una enfermedad general, el diabetólogo, el médico diabetólogo, es el quien deriva para el control a los pacientes con diabetes. Y tiene la característica, cuando el médico talmólogo mira el fondo de ojo para ver dónde está la retina a través de la pupila, tiene la característica que el fondo de ojo que es el único lugar en el organismo que se pueden ver las arterias y las venas en forma directa. Lo cual le da una pauta al médico diabetólogo de cómo va el tratamiento, si está correcto, al no poder identificar ningún signo de alteración, bueno, significa que va todo muy bien, y si aparecen signos de complicaciones, bueno, eso permite también el tratamiento temprano de la enfermedad y evitar complicaciones severas. Doctor Dapra, le queríamos hacer una pregunta. ¿Cómo no? Generalmente se asocia el tema de los problemas a nivel ocular y se lo asocia con gente de edad avanzada o, digamos, adultos. Los pacientes pediátricos también pueden tener, porque, digamos, la diabetes también es una enfermedad que afecta a gente desde que nace o a los niños. ¿Los pacientes pediátricos también tienen que tener control oftalmológico o no? Nosotros queremos que llegue de palabras suyas a las mamás que tienen problemas con chicos por obesidad o con diabetes. Bueno, la diabetes básicamente se divide en lo que es la diabetes tipo 1 o insulino dependiente o diabetes juvenil. Y se puede dar en chicos chicos, en chicos de 4, 5, 6 años o de 14, 15 años. Luego está la diabetes tipo 2, que es la no insulino dependiente, y es la que se da habitualmente en el adulto. Y coincide con que en el adulto, sobre todo cuando tiene un exceso de peso, ¿no? En los chicos que son insulino dependientes es lo contrario, son chicos muy delgaditos y tienen sintomatología propia, ¿no? Muchas veces los chicos son muy débiles, no tienen mucha animosidad para hacer sus tareas y todo lo demás. Y en ese caso, siempre, bueno, es conveniente el control. Generalmente los pediatras tienen en cuenta todos estos síntomas y, por supuesto, el análisis de laboratorio permite detectar cuando el azúcar no está en valores normales. Así que exactamente sí es conveniente, por supuesto, tener en cuenta el chequeo, ¿no? O sea, el control. No lo tenemos que asociar solo con una edad adulta o una edad avanzada. Digamos que el paciente que tiene diabetes, que eso es lo que queremos llevar, información del otro lado, no tiene nada que ver con la edad. Cualquiera que padece este tipo de alteraciones a nivel metabólico, el azúcar en sangre, debería, aparte de recurrir al médico, el médico lo debería derivar para que sea todo el control a nivel oftalmológico. Totalmente, totalmente es así. Y siempre, como digo, el factor genético tiene mucho peso. Generalmente cuando uno le plantea al paciente que en su familia hay alguien que tuvo o que tiene diabetes y en la mayoría de los casos hay algún antecedente. No es de forma absoluta, por supuesto, puede ser un abuelo, un tío, un primo, etcétera, pero muchas veces ese es un indicador por el cual particularmente la gente que tiene conocimiento de antecedentes familiares de diabetes debe ser más atenta a los controles. Exacto. Claro, es así. Bueno, y también, bueno, el diagnóstico se hace, por supuesto, con el examen clínico oftalmológico y hay estudios complementarios que ayudan a determinar si está todo bien. Hay lo que se llama una tomografía de la retina. Después hay otro estudio que se hace una inyección de florecerina para ver si hay fuga de los elementos de la sangre. Y, bueno, de esa manera existen todas las herramientas como para poder con certeza saber si todo está bien o no. Está bien. Doctor, tenemos una pregunta de una oyente. ¿La podemos pasar al aire? Por supuesto. Hola, chicas del Desafío de la Vida. Bueno, tengo una pregunta para el neurooftalmólogo. Yo tengo escotomas en la vista después de una meningitis y, bueno, el nervio óptico quedó dañado. Y lo que me está apareciendo ahora es como si fuera la retina que está como más fina. ¿Cuál es la razón que puede afinarse la retina? Y mi pregunta es si eso me podría conducir a una ceguera. Más de la que estés, no. Bueno, gracias, gracias por el aporte. La radio es divina y es un placer escucharlas. Buenas tardes. Bueno, bueno, sí, ese es un fenómeno que corresponde a la neuropalmología. Y pensemos siempre que, yo siempre digo a la gente que en el ojo no se forma la imagen. Los ojos captan los estímulos visuales, los envía a través del nervio óptico que recorre todo el cerebro hasta el lóbulo occipital y ahí está el centro de la visión, que es donde se forma la imagen y se hace consciente. Si somos un poco sin necesidad de dramatizar, podemos ser, podemos tener ceguera con los ojos sanos. Por eso tenemos un ACV en ese sector donde está el centro de la visión, se pierde la visión y los ojos están totalmente normales. En el caso del afinamiento de la retina, bueno, es un concepto un poco ambiguo, pero normalmente se puede evaluar a través de un campo visual si la retina está funcionando tanto en la parte central como en la parte periférica. El nervio óptico si está dañado, dañado, produce lo que comentaba recién la señora de los escotomos. Los escotomos son la pérdida parcial del campo visual. Bueno, eso debe ser evaluado por, hay especialistas que son, yo no soy neurostalmólogo, pero bueno, el neurostalmólogo evalúa todo el sistema visual, porque el sistema visual comienza en los ojos y finaliza en el centro de la visión, en el cerebro. O sea, hay muchos síntomas que son oculares o visuales u oftalmológicos, pero la causa no es visual. La causa es neurológica. Entonces, si tenemos un tumor, por ejemplo cerebral, se puede producir una pérdida parcial o total de visión, pero por un problema de que el tumor está comprimiendo el nervio óptico. Entonces, en ese caso, la evaluación es conjunta desde el punto de vista neurológico. Doctor Dapra, la verdad que es un honor tenerlo acá con nosotras. Nos gustaría poderlo tener en otro, en algún otro programa más, porque su área da para que hablemos un montón y usted tiene un montón de cosas para enseñarnos. Es que lo que le queremos preguntar al doctor Dapra, si estaba dispuesto en hablarnos del glaucoma, que en su exposición de recién nos ha comentado que era tan importante como la retinopatía diabética. Sí, con mucho gusto, por supuesto. Hoy la vida es muy visual, si tenemos en cuenta, es el sentido más jerarquizado, ¿no? Y uno le pregunta a la gente, ¿usted qué preferiría perder? ¿El tacto, el olfato, el oído? Bueno, obviamente ninguno, pero lo primero que responde la gente, no quisiera perder la visión. Obvio, y quizás en alguna otra oportunidad, si usted lo considera, también estaría bueno que nos enseñe cómo tenemos que cuidar nuestros ojitos. Cómo no, cómo no. Sí, hay muchas cosas para tener en cuenta. Porque es algo que no se tiene en cuenta, ¿no? Es como que nos lavamos los dientes, pero los ojitos no los cuidamos. Y es algo que... Hay que cuidarlo. Exactamente. Hay que cuidarlo porque, como decía, la vida es muy visual y cada vez va a ser más visual. Sí, así es. Sí, totalmente. Así es. Doctor Dapra, muy agradecidas que has estado acá con nosotras. Bueno, un placer. Gracias. Y felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Susi, qué honor tener al doctor Dapra con nosotras. ¿Cuántas cosas tiene para contarnos? A mí me encantaría que nos cuente bien cómo cuidar la vista porque es algo que realmente en los años que yo tuve de farmacia, y que fueron muchos, y la gente sí se preocupaba mucho por la higiene bucal y no se preocupaba tanto por el tema de los ojos. Sí, se compraban cosas para los ojos, pero el tema del cuidado para la vista es como que te acordás de la vista cuando te duele. Cuando te duele el ojo, cuando tenés el ojo, se cuida más. Y aparte hay muchas cosas simples que se pueden preguntar y que nadie sabe, ¿no? Y bueno, también me ha gustado que a pesar de que nos fuimos de la patología de retinopatía diabética, nos pudo responder a lo que quería esta señora que nos mandó el audio. Sí, exactamente. Y mirá qué interesante lo que nos comentó, que vos podés tener un ojo sano al 100% y sin embargo estar ciego. ¿Por qué? Porque los ACV, que hablaba de la parte de la neurooftalmología, se daña, hay un infarto a nivel de las neuronas, se rompen esas conexiones y produce ceguera. Entonces nosotros siempre asociamos que la visión está en el globo ocular, en el ojo. Y en realidad la visión, el cuerpo humano es tan perfecto que se va interconectando todo. Por eso tenemos un montón de cosas para hablar con el doctor Aldo de APRA, ¿no? Y sobre todo de las pequeñas preguntas que la gente está interesada y que a veces no son tan didácticas cuando nos las cuentan. Así que los que quieran preguntar, quieren hacer más preguntas sobre oftalmología, nos las pueden ir haciendo llegar. El programa próximo vamos a tener también imagen partida, ¿no? Pero ahora, ¿a quién le toca irse? Ahora Alejandra. Ahora me toca irme a mí. Voy a estar sola. Ah, no, sola no. Yo te voy a estar acompañando del otro lado. Sola en el estudio. Y sola no, porque seguro que tenés a todos acompañándote. No, no, sola es un decir que no te tenía vos acá al lado. ¿Y qué programa vamos a hacer la temática? La próxima semana, temón, 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 chicos, escuchen bien. La ley de atracción, lo que pienso es lo que atraigo. Ojo con lo que piensan porque por eso te viene todo en contra. Positivo o negativo, con la abundancia o sin abundancia. Exactamente. La ley de atracción y cómo nos programamos para la abundancia, ¿no? Qué importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos en pobres, cuando nuestra mente está en pobre, atraemos la pobreza y la mezquildad. Cuando nosotros pensamos en grande, la abundancia trae abundancia. Entonces, vamos a hablar de lo que es la ley de atracción, que parece que fuera mentira, pero no, es así. Todo lo que vos propones con tu cabeza es lo que atraes. Quiero mandarle saludos a todos, a Matilda de Mar del Plata, a Willy, a Gustavo, a Juan Pablo, a Élida de Bahía Blanca, a Checho de Inglaterra, a Norma de Australia, a Guillermo, a Silvina de Bahía Blanca. ¿Están por ahí? A, ¿cómo se llama? Esta señora que nos escribe siempre de Zaragoza. A Pilar, a Pilar, que sí, sí. A Pilar de Zaragoza. Y que estuvo en el taller. Que estuvo en el taller que tuvimos, porque tuvimos el taller. Bueno, empezó y... Sí, el primero, el lunes, tuvimos el primer taller vía Zoom, que estuvo espectacular, gracias a todos los que nos han acompañado. Y bueno, nada, esperamos verlos, Dios mediante, la semana próxima. Acá nos siguen escribiendo, que le gustó el tema, el doctor, muchas gracias, gracias al doctor. Matilde dice, muy bueno, felicitaciones, mis ojitos lo necesitan. Matilde también, nos había preguntado por el tema de los ojos, de los glaucomas y del tema de... Bueno, que el glaucoma va a ser en la próxima entrevista con el doctor Daprache. Sí, exactamente, se va a tratar el tema de glaucoma y también lo que yo quería aclarar de la experiencia de ejercicio profesional, que la gente cuando le dicen que tiene cataratas, se deja estar, espera mucho. Y la catarata hoy en día, la cirugía es fantástica y cuando los operan, parece, dice, ay, me volvió la vista. Yo tenía una paciente que me decía, ay, Ale, me veo las arrugas que antes no me veía. Claro, porque es como que se te va bajando una telita, un teloncito y no te ves realmente al 100%. Cuando se hacen las cirugías de cataratas, que son, duran muy, pero muy poquito. Y cambiaron totalmente de la antigüedad. Se te salió ese velo que tenías en tus ojitos y ves todo a la perfección, ¿no? Así que, bueno, queremos agradecer a todos, a cada uno de ustedes, a todos los que participaron, comuníquense por Facebook, por Instagram o por el email, eldesafiodelavida2021, arroba gmail.com. Gracias a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos apoyan con sus propagandas, los que quieran solicitar propaganda, también lo pueden hacer a través de nuestros medios de comunicación. Este, y queremos darles el mensaje de todos los días, la vida es linda, vale la pena vivirla, así que gracias por estar. Y como siempre, Susi, brindamos por la vid, por la amor, por la vid, por la amor, salud, y nos vemos, Dios mediante, la semana próxima con el sorteo de Genoveva. ¡Gracias! ¡Gracias!